Otro más, otro más PJ ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Papi, te tengo la hierba que pediste Lo dejamos entrar Bumba y Uzi Rally Siete en la casota Está pasando Puerto Rico Me hacía falta esto, gracias PJ Seis que dice Voy a secar mis lágrimas al sol Sin destino el camino es mejor Hoy el viaje lleva a ninguna parte A mirar pa' dentro, libre de desastre Improvisas que la vida es imprecisa La psicosis de la prisa me da risa El momento es el momento ¿Qué? Siempre estamos a tiempo ¿Cómo es? Easy, don't worry ¿Qué? Galilea Si es don paraíso Está lleno de joy Easy, don't worry Take it easy Si es don privilegio Nacer en cielo Ey Good vibes, no bad luck Welcome to jam rock Esta muñata Tiene el poder de Hancock Prende un feeling fina Esta mochila y lindrina Pumiendo los sueños y nada Playa o montaña Lino o champaña Pasa la camia Pa' mochila y lasaña Veo todo claro Y nadie lo empaña Si todo está lindo Si todo está lindo Dime que lo daña Easy, don't worry Ustedes, ustedes Si esto es un paraíso Está lleno de joy Easy, don't worry Shake it easy Oye, si es un privilegio Nacer siendo borrillo Voy a secar mis lágrimas Escucha esto, escucha Y suelto el timón Y me tiro pa' atrás Donde la mente se quiera fugir Hoy de mi nombre me voy a olvidar Hoy mi ego es un grano de sal Easy, don't worry Vámonos porque es rico Si es un paraíso Está lleno de joy Easy, don't worry ¿Qué, PJ? Sí Nacer siendo Voy a secar mis lágrimas al sol Qué rico se siente esto Voy a secar mis lágrimas Gracias por secar mis lágrimas, Coriño Voy a secar mis lágrimas al sol Nacer siendo borrillo Voy a secar mis lágrimas al sol Te quiero Oye, siete en la casota Gente linda, puñeta, te quiero Mucho respeto, mucho amor Gracias Y dice, dice Pa' que prendan Pa' que prendan Que viva Puerto Rico, puñeta Gracias Te quiero, PJ Les quiero, Coriño Quiero, Jussi Quiero, Jussi Quiero, Jussi